El tema de fondo de la oposición venezolana es que todo el mundo está como caimán a boca de caña, esperando que jodan a uno para el otro sucederlo. Y me disculpas la palabra, pero eso es exactamente como es. Y ahora Capriles no lo habilitan porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Pese a que Capriles fue la persona que estaba negociando con el canciller de Turquía para debilitar a Guaidó en el gobierno interino, tú lo recordarás, cuando aquí había una alianza de 60 países en torno al gobierno interino, estaba Capriles negociando con el gobernador, con el canciller de Turquía y con Borrell para debilitar al gobierno interino. Pese a eso, ahora tiene la inhabilitación por una razón muy sencilla. Capriles también, por su perfil, que a mí no me gusta, pero es innegable que es un líder político destacado en Venezuela, por su perfil tiene una peligrosidad para el régimen. Y si hoy habilitaran a Capriles, Capriles también le gana. Capriles Capriles Capriles